casa hacienda y yanja es considerada como patrimonio cultural de la nación mediante ley número 28 mil 296 crm 928 guión 80 ed donde representa la arquitectura civil doméstica de época republicana del departamento de apurímac actualmente es sede del museo arqueológico antropológico de apurímac se ubica en el emplazamiento de un antiguo trapiche en sus salas se exhiben más de 200 bienes culturales de cerámica líticos osamentas metales testiles de material orgánico queros sandalias de cuero quipus pirograbados instrumentos testiles y una momia pertenecientes a las culturas bar y chanca además exhibe una colección de bienes culturales histórico artísticos historia la casa hacienda y yanja sus dueños la señorita maría letona cereceda hija de don lázaro letona ellos se dedicaban a la explotación del oro verde es decir de la producción de caña para producir azúcar y aguardiente de caña la señora maría letona se casó con el venezolano josé díaz bárcenas los salones y los jardines fueron decorados por la señorita luisa tello quien era sobrina del señor josé díaz bárcenas el valle de los emanques abancay y de pachachaca en su conjunto se caracterizó por su exuberante siembra de caña de azúcar de donde extraían el famoso aguardiente de caña cristalina así como sus productos derivados como el azúcar chancaca y dulces variados se procesaba y se abastecían a todo el altiplano del sur la paz y potosí utilizaban su propia moneda conocida como letona en todo territorio de las tres haciendas y yanja pachachaca y san gabriel con esta moneda se intercambiaban por una arroba de aguardiente de caña y productos de consumo arquitectura la casa hacienda de yanja data del siglo 17 se organiza por la intersección de tres bloques que al converger sus extremos generan tres espacios abiertos que se encuentran claramente definidos y jerarquizados resaltando la plazoleta dentro de la configuración espacial de traza ortogonal organizada por las crujías norte y oeste contienen los espacios y elementos tipológicos más característicos de la casa hacienda de época republicana primer nivel se distribuye en torno a la plazoleta como espacio ordenador en su entorno se organizan ambientes cerrados con accesos directos museo arqueológico antropológico de apurímac fundado el 28 de abril de 1989 las piezas que acoge el museo son provenientes de las provincias altas de apurímac que en su mayoría fueron donados por el arqueólogo raineros ni ubicado en el sector este del bloque principal de la casona de yanja contiene objetos arqueológicos líticos y restos óseos hallados en la zona asimismo en las instalaciones de la ex casa hacienda de yanja se llevan a cabo exposiciones pictóricas de artistas nacionales de temas costumbristas y regionales 布os en las tribunales montajes 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 Gracias por ver el video.